Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo invertir el orden de los botones de navegación en tu Android por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto quédate en este video, comencemos Pues bien, tal vez estás en una situación donde llevas mucho tiempo con el mismo orden de los botones en la navegación de tu Android y te parece un poco confuso ya que cometes muchos errores cuando quieres regresar o irte al principio o abrir pues el administrador de aplicaciones entonces déjame decirte que hay una opción en el Android para poder cambiar esto quédate con nosotros para navegar las configuraciones de tu Android y así poder invertir los botones y una vez aquí en tu teléfono lo que vas a hacer es lo siguiente primero lo que voy a hacer yo es cambiarme de este estilo que utiliza pues gestiones utilizando la pantalla para regresar irte al menú principal o abrir el administrador de tareas lo voy a cambiar a la gestión con botones entonces voy a dejar presionado mi pantalla y aquí voy a irme en el engranaje de la parte inferior derecha aquí voy a darle a la opción de más para luego irme a la sección de otros donde dice navegación del sistema como puedes ver en mi caso está en gestos pero yo le voy a dar a botones entonces el estilo que podemos ver ahorita es que pues el administrador de aplicaciones está en la izquierda el botón para irte al menú principal está en el centro y para regresar está en la derecha pero digamos que tú lo quieres invertido quieres que el de regresar esté en la izquierda y el administrador de aplicaciones esté en la derecha pues aquí tenemos nuestra solución aquí dice invertir botones invertir botones de atrás y menú entonces voy a darle aquí para deshabilitar invertir botones y ahora como puedes ver llegamos a que el botón para regresar está a la izquierda y el botón de el menú de las aplicaciones está en la derecha ya sabes primero a dónde ir cuando tengas que cambiar la navegación del sistema sabes que también hay una opción para gestos y una opción para botones y también una opción que te deja organizar pues la manera en cómo pones los botones en esta barra de navegación lo voy a dejar como está porque para mí esto es lo que yo uso pero si no te gusta recuerda que siempre puedes desactivar esta opción entonces de esta manera es como reorganizas los botones de navegación en tu Android si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde verás mucho contenido relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!